Ese tipo se saco la 10 Si Tiene que aguantar Tiene que aguantar el partido asi Ojo Flush Ojo Flush Uy el el La contra el ultimo El ultimo el El primer tiempo Dale Dale Que pronto Van 1 a 1 Ay que laque de ese tipo boluda Ay Ay Uy 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 El pelo malicano no juega tan bien Uy uy El ni Casi la caga man Joder a ver Uff se la pasaron al laqueado man Vamos a ver que hace Nah La perdí muy facil Uff Uff el pelo marica Gala su del pelo marica Uff Se lo dije o no se lo dije No se juega al Suden Aviso desde ya que no se va a jugar al Suden Vamos a ver el Teo El Teo Uy no no caso Ojo que puede ser Uno de los primeros gol de oro Conje gol de oro Porque no hay No vamos a decir Menales porque como tal Son un asco Uff Senti No lo puedo creer Ni Pedazo De Golazo Mas Teo Teo